Donald J. Trump Hola CiberSapiens, una rápida entrega sobre esta noticia que es importante no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial. Trump hizo la chica en contra de todos los pronósticos, pronósticos evidentemente amañados de una red de especialistas que mostraron claramente no tener nada de especiales. Encuestadoras, políticos, casas de apuestas e incluyendo por supuesto medios de comunicación claramente tendenciosos a favor de Clinton. Todos se fueron al carajo junto con sus pronostiquitos pendencieros. Trump hacia las 9 de la noche ya se perfilaba como ganador de las elecciones. Estado por estado fueron cayendo a favor del republicano las votaciones y después de ganar en Texas con su valor de 38 votos electorales y sumado a Florida y Ohio que eran fundamentales, la tendencia se volvió irreversible y hacia la una de la madrugada tenía ya una proyección de aproximadamente 300 votos electorales. Los mismos expertos que daban una posibilidad de ganar del 85% a Hillary en la mañana tuvieron que tragarse sus propias palabras, como el New York Times que hacia las 9.30 de la noche ya ponía a Trump ahora con un 80% de posibilidad de victoria. El voto de los estadounidenses fue un voto emitido con enojo. Fue una votación antisistema, el rechazo a lo establecido y aclaro que no simpatizo con Trump. Este tipo es un payaso radical y ridículo, pero menos simpatizo con una mujer bélica e imperialista como lo es Clinton. Estados Unidos eligió entre un mal candidato y otro pésimo. Los dos eran patéticas opciones y entre toda esta novela que hoy termina, Trump ganó. Dicho lo anterior, me despido. Más amenazo seriamente con regresar. Si te ha gustado el video, dale un like, comparte, suscríbete, anda, es gratis. Y recuerda que la magia existe y no en los candidatos gabachos, créeme, existe en ti. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Más amenazo seriamente con regresar. En suscripción, en suscripción, en suscripción, en suscripción.